Somos el camino, orientamos tu destino. Instituto Comunecer, aliado de tus sueños. 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 A todos ustedes, bienvenidos. Una meta es algo que se sueña, que se imagina y que nos apasiona. Un día decidieron hacer parte de esta familia y soñar. Tal vez el camino no era como lo imaginaron, pero el resultado en todo caso es el mismo. Ser técnicos profesionales competentes, con conocimientos y habilidades, pero sobre todo personas integrales, con el temple que los caracteriza y solidarios. En poco tiempo llegaron los nuevos amigos, la mayoría de diferentes municipios. Los sábados fueron el día de encuentro para seguirla guerreando, como decimos popularmente. Descubrir las habilidades y fortalecerlas, dejando atrás los problemas en casa y el trabajo, superando los obstáculos y repitiendo, ¡sí puedo! Y pronto llegaron los retos, las exposiciones para perder el miedo, días de trasnocho y esfuerzo para mostrar lo mejor, enfrentar los nervios y salir victoriosos. El desafío solidario, como el estudio, exigió responsabilidad, concentración, inteligencia, trabajo en equipo, gallardía y energía. El paso por el instituto no fue solo teoría. Se aprendió de las experiencias de los docentes y de las historias de los compañeros, que en este tiempo se convirtieron en una segunda familia. Las imágenes no alcanzan para describir lo que significa este proceso de aprendizaje, pero sí para recordar y vivir lo mejor de estos años y de las personas que hoy hacen posible el cumplimiento de esta importante meta. Sin lugar a dudas, sus voluntades se han templado y sus inteligencias se han enriquecido y afinado. De quienes iniciaron, hoy varios no nos acompañan. Hoy están presentes quienes afrontaron los cambios y lo lograron. Felicitaciones estudiantes, para el Instituto Comuldeza es de total beneplácito contribuir con esta misión personal y laboral de cada uno de ustedes. Invitarlos a que sigan soñando y como buenos santandereanos tengan presente, ni un paso atrás, siempre adelante. Reciban un abrazo solidario y que el éxito los acompañe siempre.